¡Hola! ¿Cómo están? Pues... les quiero mostrar el pedido de Oriflame que me acaba de llegar de hecho me llegó ayer y estaba tentada abrirlo ya, pero... bueno, lo voy a esperar porque quiero hacer como un video sobre lo que más lejos se llama Unboxing, entonces les quiero mostrarles lo que me pedí en esta persona de Oriflame y bien, pues aquí está la caja este... pues está algo grande de hecho, pero la verdad también pedí varias cositas de socias y de clientas entonces, este... para que las chequemos, ¿sale? y voy por un cúter para abrirlo, de hecho aquí se maltrató porque espero no venga dañado nada voy por un cúter para abrirlo y veamos que trae dentro y bien, pues vamos a abrirlo aquí está mi cútercito y... me cuesta un poco yo creo que voy a ir por mi tripié porque... para enseñarles mejor bien, ya quedó así y pues de entrada lo que trae el pedido es mucho papel mucho papel, mucho papel para cuidar los productos que no se dañen y creo que todo esto es papel, vean bastante, de hecho este papel yo luego lo reciclo y lo he ocupado para guardar cosas y secar y así vamos a ver pongámoslo por acá y... aquí está ¡qué emoción! primero pues viene la factura te mandan siempre aunque tú puedes ver tu factura en línea te mandan tu facturita así para que con todos los productos y viene el desglose de costo socio y costo público entonces esta la ponemos por un ladito y aquí están todos yo creo que voy a ir por mi tripié para irles enseñando producto por producto irlo sacando y ustedes lo puedan ver lo puedan ver bien y bien pues esta es la campaña número 14 y voy a empezar enseñándoles cada producto que se pidió en esta campaña y de entrada primero tenemos este gel que es de Intimel es un gel íntimo es muy bueno de hecho toda esta línea que es de Intimel es súper buenísima es de cuidado especial gel desodorante y de limpieza para la zona íntima femenina sin jabón muy bueno, recomendable entonces este es el primer producto que veo en la caja porque es de los más grandecitos es de 300 mililitros siguiente producto es Body Lotion All Skin Types este es para aclarar la piel es una crema de hecho tiene un olor súper 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 rico y ayuda a aclarar tu piel y a lo que voy a aclarar no es que te deje la piel blanca sino que da a tu piel un tono este... regresa a tu tono natural si tú ya estás este... como que de tu piel hay zonas que tienes un poco oscuras esta crema la verdad es buenísima es de 200 mililitros siguientes productos y de estos se pidieron varios son de la línea de Archivelle de desodorantes esta línea es súper buena de hecho yo la súper recomiendo yo ocupo este desodorante que es el rosadito que es para aclarar súper bueno la verdad que sí aclara se los puedo decir por experiencia propia este que es extreme dura 48 horas igual de súper bueno y vienen igual de otros este... viene uno que es piel de algodón uno que es azulito son más unisex pero la verdad esta línea de desodorantes son baratos y muy 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 buenos siguiente es este que es un aceitito de aguacate para el cabello la verdad que saben que el aguacate tiene muchos beneficios este es aceite multi beneficios hidratante y suavizante para cabello y también para cuerpo es de 100 mililitros viene en esta presentación muy cookies, muy bonita y la verdad que lo que es la línea de Love Nature de Oriflame es buenísima no es una línea cara y es una línea como que muy recomendable para chavitas es este... bueno yo así lo puedo catalogar en varios con respecto a los productos de Oriflame que esta línea es como para... es como más juvenil pero no se aparta de que la puedan usar todas las... todas las mujeres verdad pero sí va muy dirigido a las chicas chicas jovencitas siguiente es este desodorante de poses, poses men en spray de hecho este es un pedido de una clienta desodorante antitranspirante es corporal en aerosol huele muy rico la verdad esta fragancia en perfume es muy 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 rica muy deliciosa es de 150 mililitros y esta es su presentación la verdad que los... los aromas de Oriflame de caballeros son súper ricos son frescos y hay para todos tipos amaderados y son de larga duración aparte de que no contienen químicos ni tóxicos siguiente es un jabón de Loving Care Face & Body Soft Bear este es de leche y almendras muy suave la verdad que yo ya lo he ocupado de hecho este es mío jabón de tocador para rostro y cuerpo en barra con extracto de almendras me encantan estos jabones una porque es grande y viene en una presentación pues considerable son 125 gramos huele súper súper rico y deja la piel súper hiper mega suavecita y con un olor la verdad muy muy rico su jabonadura es como cremosita la verdad súper lo recomiendo esta línea y estos jabones siguiente es una crema reparadora para pies está súper buenísima la verdad y vino de súper oferta en esta campaña que pasó en la 14 muy 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 buena esta es crema reparadora y suavizante para pies y talones súper buenísima es lo que es esta línea muy buena viene en una presentación de 75 mililitros entonces la verdad excelente aparte que no necesitas este estarte aplicando gran cantidad con un poco todas las noches por la mañana y por la noche y vas a ver que vas a ver cambios en dos semanas y si vienes muy 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 constante hasta en una semana puedes empezar a ver cambios este que me mega encanta esta línea de pore skin esta es matificante es una loción matificante crema facial hidratante y matificante para piel grasosa a mi me encanta yo soy de piel mixta a grasa hay veces que soy más de piel grasosa y esta cremita la verdad que me súper súper gusta viene de 50 mililitros no es muy muy grande pero la cantidad que tú necesitas o que te puedes echar en tu rostro es muy poco es este una tamaño de una que podrá ser una pastillita o lo que abarca tu yemita del dedo una bolita y bien difuminada en la piel la verdad que yo para mi con eso es suficiente súper recomendada para aquellas chicas hombres que tienen la piel grasosa siguiente estos maquillajes base de maquillaje de the one esta es mate esta línea de maquillajes yo la súper recomiendo para las chicas que son de piel grasosa de piel muy grasa tiene protector solar SPF de 20 muy buenas estas son tonos si no me equivoco natural beige ah no son honey beige son como un poquito el color para este creo que mujeres apiñonadas o sea no es tan claro tan claro vamos a abrir uno para verlo porque estos son pedidos de hecho de clientas viene esta presentación se ve chiquito yo lo sé nada más tiene no me encuentro los 30 mililitros pero la verdad que para hacerte este para maquillarte necesitas muy poquito no es mucho lo que necesitas colocar de producto a mi la verdad uno de estos me rinde más o menos si tú tienes de las que se maquilla diario 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 pues a lo mejor si se te puede acabar un poco antes pero yo la verdad soy de maquillarme así bien con base más cuando salgo algún evento especial o alguna fiesta y con poquito tengo la verdad el que yo tengo ya llevo con él pues más de que será 21 días y no le he bajado ni la mitad entonces súper bueno vamos a ver el tono para que ustedes lo chequen honey beige es en este tono no sé en la cámara se ve un poquito más clarito pero acá bien se ve un poquito más oscurito y si es como para mujeres este de piel apiñonada un poco este morenitas entonces honey beige chicas que son de piel morenita este les queda súper bien este tono de maquillaje siguiente es esta bolsa que trae muchos productos dentro vamos a abrirla para que vayamos viendo producto por producto y bien primero mi favorita mascarilla de la línea de love nature para piel grasosa súper recomendada a mí me dura tres aplicaciones esta mascarilla muy muy buena la verdad es de las que a mí no me pueden faltar y si vienen de promoción en esa campaña me pido varias te deja la piel súper suavecita y pues obvio si eres de piel grasosa bien limpia y purificada siguiente y de estos son varios aceites de tea tree para esto tengo planeado un video especial porque la verdad lo que es el tea tree sirve para muchísimas cosas y merece tener su propio este su propio video porque la verdad que es básico de oriflame y que no debe de faltar la verdad en tu botiquín o en tu casa viene así en esta presentación es pequeño es de 10 mililitros pero es en esencia siguiente ampolleta de love nature igual para el cabello de coco muy 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 padre 15 mililitros este de hecho es pedido y si más no me equivoco es pedido de de una socia mía pero quien se lo encarga es una persona que tiene una estética y ocupa mucho de esta línea y luego les voy a mostrar igual quiero hacer un video específicamente de productos como para de estos productos que ocupan en salones de belleza para peinados y así pero este es uno de ellos estos ampolletas para después del tinte super super buena es chiquita no es cara pero la verdad que te deja el cabello muy 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 padre les voy a leer es aceite acondicionador y fortalecedor para cabello seco o maltratado no sé si ahí se alcance a ver es que luego como que no enfoca bien mi cámara entonces muy muy padre esta línea siguiente esta paleta que me super hiper me encanta es de contorning es un kit y creo que ya lo enseñe en un video de los este de mis favoritos de reflame es de estuche paleta de maquillaje voy a tratar de abrirlo pero ahora es que este es un pedido no quiero como que maltratarlo para la para que vean como viene está super padre vean viene así en su bolsita y todo y viene en un tamaño considerable me encanta que aquí tiene como te lo debes de aplicar o sea trae la la carita de de la chica y las partes donde tú debes de colocar o puedes colocarte el maquillaje el contorning y de hecho si ustedes por lo que yo entiendo para mujeres que apenas empiezan a maquillar este o apenas se aprenden a contornear recomiendan mucho utilizar polvos vean viene así y vean que bonito que bonitos colores a ver así muy 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 chida y para aquellas chicas que apenas comienzan a aprenderse a contornear super recomendado también estos son pedidos igual son delineadores negros contra el agua muy buenos de hecho este ya lo mostré creo que me pareció en un video son contra el agua y contra por ejemplo si ustedes este sudan o algo así cuando van al gimnasio o salen no se corre para 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 nada obviamente cuando te desmaquillas es fácil el maquillaje sale rápido no crean que se queda como que muy hay de veces que que hay delineadores que se quedan como que muy impregnados en los ojos entonces este no es uno de ellos pero si es contra el agua muy bueno y de los últimos productos este que es el conecta y gana limón y verbena este es una creo que son cremas y jabón para baño entonces vamos a abrirlo o si no hacemos otro videito con este porque son varios productos que vienen aquí pero la verdad me encanta la bolsita para regalito muy muy bueno y por supuesto los nuevos catálogos de oriflame este nuevo catálogo que es del 10 de noviembre al 30 de noviembre este es el que va a salir después siempre obviamente en tu pedido de oriflame te mandan un catálogo avanzado te mandan uno adelantado este va a ser del 30 al del 10 perdón al 30 de noviembre y clama muchísimas ofertas y oh lo que más me gusta especial de navidad vienen muchos jumbos dice para una gran fiesta decembrina entonces este es el nuevo que va a venir y pues yo como soy este yo la verdad ayudo e inscribo gente en oriflame que guste siempre me encargo muchos 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 catálogos de más entonces en este caso pues sí son bastantes catálogos que me pedí este es el nuevo que está ahorita es el número 15 del 20 de octubre al 9 de noviembre entonces después hacemos un videito sobre este nuevo catálogo está súper 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 padre y pues sí me pedí varios porque me pidieron varios y bueno amigos eso sería todo por hoy espero que este videito les haya gustado para que era para que quieran los productos que me pedí en esta campaña ya saben si quieren hacerse socios les dejo en la caja de descripción el link directo para que ustedes vayan se suscriban el número de socios que deben ocupar les dejo el link a mis redes sociales facebook en instagram y pues regalenme un like y un versito arriba suscríbanse y nos vemos en otro videito adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.